Título de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio Ingeniero del Perú Agradece su presencia Antes de pensar en la charla técnica, quiero dar algunas recomendaciones Más que todo sísmicas, explicando el ambiente, donde estamos ubicados Si hubiera algún movimiento sísmico, los que están en un lado derecho Tenemos tres puertas que podrían salir al patio Tenemos tres puertas que salen al patio Y los que están al final, también se cuentan con dos puertas traseras para salir al patio Quiero agradecer, en nombre del Colegio Ingeniero del Perú A la empresa ITO, que el día de hoy nos presenta una charla técnica De una tecnología de arreglo certifrásico aplicados en media tensión Vamos a empezar con el ingeniero Manuel García Él es gerente de marketing y negocios en Eton, Perú Tiene 25 años de experiencia, es ingeniero electricista regresado a la Universidad de Ingeniería La exposición también lo va a brindar el ingeniero electricista con más de 25 años de experiencia El ingeniero Neuros Bastos de Eton Brasil Que tiene una experiencia en el mercado eléctrico Y se ha desarrollado en varias empresas tecnológicas en el sector de electricidad Y especialistas en varios países Actualmente trabaja en Eton Está a cargo de la gerencia de cuentas internacionales Laborando desde Brasil Eton Brasil Y está a cargo de Recloser La unidad de Power System Ubicado en San Pablo Vamos a dar un fuerte aplauso Y invitarlo a Manuel García Para su exposición Gracias por ver el video 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 Permítanme presentarme Soy Manuel García Gerente de Desarrollo de Negocios de la compañía Eton Bueno, yo voy a hacer una inducción de la compañía Para que conozcan, bueno, en realidad Qué es lo que hacemos como compañía Y cuál es el portafolio que también manejamos nosotros, ¿no? A nivel del sector eléctrico En realidad la compañía tiene varias unidades de negocios En la cual yo se las voy a poner acá en las presentaciones Va a hacer una inducción Nos tomará más o menos unos 20 minutos Y de ahí a continuación ya vamos a iniciar la charla Con el ingeniero Nero Basos Ya para escuchar todo lo que es las tecnologías de Recloser Bueno, en principio Quiero mostrar Qué es Eton Eton Industrias, ¿no? Eton es una compañía americana Con matriz Libelan, Ohio Actualmente el headquarter se encuentra en Dublín Y actualmente el CEO de la compañía es Cray Arnold ¿No? Disculpen Cray Arnold Tenemos varios centros de innovación La cual se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos En Shanghái, en China Tenemos en Suiza En Brasil Tenemos oficinas regionales también Para todo lo que es soluciones eléctricas Y tenemos presencia en más de 175 países A nivel mundial Aproximadamente tenemos como 100.000 empleados En diferentes áreas, ¿no? Tanto en el área comercial, en el área técnica Bueno La compañía tiene más de 100 años de experiencia en el mercado Yo les comento La compañía Eton empezó como una empresa Hidráulica La compañía suministra Bueno, fabricaba todo lo que era la parte Sistemas hidráulicos para lo que es cajas reductoras de camiones Ahí son bastante conocidos Actualmente, por ejemplo, acá en el país Tenemos un representante En lo que es la parte hidráulica Pero la división en la cual nosotros trabajamos Pertenecemos Es la división de Power Distribution Power Distribution es operación eléctrica En la cual, bueno Tenemos una serie de portafolios Ahora, yo les comento Eton ya en el mercado En el proceso Ha ido comprando a diferentes compañías Y son marcas muy reconocidas Que ya más adelante yo se las voy a mostrar Bueno, y como ven acá Por ejemplo Disculpen Como ven acá Tenemos fábricas en diferentes partes del mundo Tenemos en México, Brasil, China, Costa Rica Chile, Colombia Alemania, Holanda En realidad tenemos presencia de fábricas A nivel mundial En diferentes partes del mundo De repente ustedes conozcan Algunas de estas Algunas de estas vacas Posiblemente la conozcan Por ejemplo Putra Hammer Putra Hammer es una marca bastante reconocida En el mercado eléctrico industrial Tenemos otra línea Que es Westinghouse También es una línea Una línea de equipamiento eléctrico Después tenemos Cooper En la cual Cooper Justamente la línea de Recloser Que vamos a presentar ahora Es la línea de Cooper Power System Que pertenece justamente a esta fábrica de acá La de Cooper Y otras líneas más Tipo Moller Que también Fabrica Es una planta alemana Que fabrica todo lo que es equipamiento Componentes eléctricos Contactores Relés Circuit Breaker De aplicaciones eléctricas industrial Estas son las últimas adquisiciones Que la compañía hizo En el mercado eléctrico Por ejemplo El año 78 La compañía Adquirió Putra Hammer En el 94 La unidad de distribución y control de Westinghouse En el 2003 La compañía de ETA-PS PowerWear Por ejemplo Que es una compañía de UPS Moller Moller Que es la línea de equipamientos Eléctricos En baja tensión Es una marca alemana En IEC Fenix Que es una marca De UPS en China Número 1 en China Y otras compañías más Y una de ellas Por ejemplo Esta Cooper Que es la línea Que engloba Varias compañías Esta compañía Por ejemplo Se adquirió el año 2012 Ya estamos hablando Hace 5 años Y dentro de esta compañía Bueno Hay varios productos Ya más adelante También se las voy a mostrar Rolex Es otra compañía Que también la adquirieron En el año 2012 Es una planta Que se encuentra ubicada en Chile Que se fabrica Todo lo que es salas eléctricas O estaciones móviles Se hacen integraciones Pero más que todo Es para el mercado eléctrico ¿No? Aquí en el país Nosotros Tenemos partners Que trabajan con nosotros Y haciendo Para hacer las interacciones ¿No? De salas eléctricas Estaciones móviles Bueno Y tableritas locales también Para poder suplir Soporte A través de nosotros ¿No? Bueno Esta es una diapositiva Por ejemplo Que muestra La presencia que tiene Newton a nivel mundial ¿No? Si ustedes Ven En esta diapositiva Tenemos presencia En el norte En Norteamérica Por ejemplo Canadá Estados Unidos Bastante presencia ¿Por qué? Porque en esta planta Prácticamente la compañía Nace de Estados Unidos ¿No? Y ya las compañías eléctricas En otros continentes Tanto en China En la India Bueno En África Y bueno Estos son los segmentos De mercado Que nosotros Trabajamos Por ejemplo Tenemos soluciones Soluciones para Aeroespacial Para edificaciones Para edificaciones Data centers Tenemos UPS Tenemos todo lo que es Soluciones para Industrias ¿No? Industrias Todo lo que es de procesos Trabajamos Trabajamos también Con el gobierno Con los gobiernos Compañías estatales Hospitales Bueno Fabricante de máquinas Industria marina Inclusive tenemos Unas celdas eléctricas Para industria marina A prueba De Bueno Con grado sísmico Que está aprobado Para uso marino Tenemos Bueno Soluciones para Minas Minería Tenemos Equipamientos Con normas Ancinema Y para el mercado Utility También tenemos Equipamiento en ISL Tanto de Ya más adelante Lo voy a mostrar Una diapositiva En la cual Vamos a ver Aplicaciones Que tenemos Nosotros como compañía Por ejemplo Esta es un área De aplicación Que tenemos nosotros ¿No? ¿Qué pasa? En el sector eléctrico Nosotros partimos De la generación De energía Tenemos soluciones Acá No tenemos La planta Pero si tenemos Por ejemplo Transformadores Tenemos celdas Tenemos UPS Tenemos inversores Tenemos tableros Sistema de Bombas Tableros para bombas Arrancadores Tenemos para rayos Y si avanzamos En la línea En la línea Tenemos también Para rayos Tanto de alta tensión Y media tensión Tipo Este Tipo Estación Tipo estación Tipo distribución ¿No? Para rayos Y tenemos también Este uno sistema De detección de falla En la línea También lo tenemos Dentro del portafolio Cooper Pavo System Tenemos después Las subestaciones ¿No? Ya las subestaciones De subestribución Tenemos la parte De acá Por ejemplo Tenemos celdas Ya celdas primarias Celdas secundarias Tenemos Bueno Aplicaciones para Lo que es residencias Tenemos luminarias Tenemos Tableros Tenemos sistemas Tableros arrancadores También para sistemas De bombeo Y bueno Tenemos acá también Para la industria Todo lo que es industria Tenemos todas las soluciones Eléctricas Que podamos brindar En el proceso Entonces en realidad Tenemos toda la solución Desde el inicio De la generación de energía Hasta la utilización ¿No? Bueno Aquí por ejemplo Podemos ver Ya Algunos equipos Un poquito más a detalle Por ejemplo Lo que es generación Tenemos software De Escadas Tenemos Inversores Para lo que es Aplicaciones de energía Renovable Que actualmente También están En boom O sea Tenemos los inversores Que podemos aplicar Tranquilamente Con un parque eólico Podemos aplicar Con energía solar Entonces tenemos Los inversores Bueno Tenemos lo que es Cero distribución De carga También Paneles Con equipos De fuerza Tenemos Y bueno Todo lo que es Sistema monitoreo Tenemos Todo lo que es La parte Por ejemplo Ya en distribución Eléctrica Tenemos por ejemplo Lo que es Reguladores de voltaje Tenemos Lo que es Reclosers Tenemos lo que es Banco de capacitores Y bueno Todo lo que es la parte Por ejemplo De sistemas De detección De falla en línea Y todo esto Acá lo podemos integrar En un Escada Un sistema de control Centralizado Y tenemos también Aplicaciones para ello Ya más adelante Mi colega Le va a presentar Ya a mayor detalle Tanto la parte Reclosers Y de repente Algo más De smart grip También para que Puedan Visualizarlo Bueno Otra Otra aplicación Que tenemos también Nosotros con nuestro Equipamiento Son los datacenters En los datacenters Por ejemplo Sistema de datacenters Tenemos Igual Bueno Tenemos todo lo que Aparte Distribución eléctrica Tableros Paneles Tenemos los UPS Tenemos Cargadores Tenemos Rectificadores Tenemos la parte De iluminación Inclusive en los datacenters Sistemas de ventilación Bueno Tenemos todo lo que Es la parte También de capacitores Sistema de banco De capacitores También Entonces En realidad Tenemos varias soluciones También para este tipo De aplicaciones Datacenters Después En el campo Petróleo Y gas También tenemos Varios productos Inclusive tenemos Ya con la adquisición Que tuvimos Con la línea de Cooper Que fue una adquisición Que hemos tenido Hace 5 años La compañía Eton Actualmente tenemos Todo lo que es la parte De equipos A prueba de explosión Equipamiento A prueba de explosión Tableros A prueba de explosión Tenemos Luminadores A prueba de explosión Entonces Tenemos un portafolio Bastante amplio Que podemos aplicar Ahí en diferentes soluciones Entonces Aquí por ejemplo Podemos visualizar Acá están los tableros A prueba de explosión Por ahí tenemos También centro de motores Centro de control de motores También a prueba de explosión A resistan también Soluciones A prueba de arco eléctrico Tanto en tecnología ANSI NEMA I.S. Que ya de repente En una futura charla Podíamos de repente Programar Y podían Trabajar En base de detalles De tipo de soluciones Después tenemos Aplicaciones para minería En realidad El core principal De la compañía La compañía Tiene un portafolio Bastante importante Y buena presencia Inclusive acá En el mercado peruano En lo que es la minería Si bien es cierto Ahorita la minería Está Bueno Está un poquito Complicada Por un tema De inversión Pero posiblemente Ya de acá De repente Al año que viene Posiblemente Mejore ¿No? Pero tenemos Bastantes soluciones En lo que es minería Para minería Tenemos soluciones Americanas En realidad Muchas mineras Nos exigen Bastante normatividad ANSI Normalidad NEMA Y por ende Tenemos soluciones Fabricadas en Estados Unidos Tenemos fabricaciones También integradas Con esta certificación Tenemos igual Otros productos más Que son por ejemplo Iluminación Tenemos todo lo que es La parte de Swishes Tanto en media Swishes de media Baja tensión Tenemos switches A prueba de arcoeléctricos Que muchas minas También nos piden Entonces Tenemos toda esa Gama de soluciones Y después En la parte De infraestructura Bueno Igual Tenemos También un abanico Importante De Bueno Un portafolio Importante De equipamiento ¿No? Luminarias ¿No? Luminarias Sistema de control De luminarias Tableros Todo lo que es La parte De Transformadores Nosotros también Manejamos Las líneas Transformadores Más adelante También la voy a mostrar A modo de Visualización Pero ya son temas También más en detalle Que lo podemos ver A futuro ¿No? Este es el portafolio Que manejamos en Eton La parte Sector eléctrico Por ejemplo Tenemos Todo lo que es El portafolio eléctrico ¿No? El área de distribución Eléctrica En la cual Pertenecemos nosotros Donde Globa todo lo que es Equipos eléctricos Para diferentes aplicaciones La línea De Power Quality Que es la línea De UPS Y respaldo de energía La línea De iluminación Ya con la compra Que hicimos En Cooper Tenemos la línea De Cooper Lighting En la cual Tenemos iluminación Tenemos Todo lo que es La línea De control Instrumentación Automatización También con la línea De componentes eléctricos De De Moller Que era Moller Antiguamente Bueno, ahora hecito Y la línea también De Cutler Hammer En Ancinema Tenemos todo lo que De bandeja portacables Certificación Con certificación OL También Con la compra De Cooper Cooper V-Line Tenemos todo lo que es Tableros a pro-explosión Y en línea De Cruz High Que pertenece A la línea De Cooper Y después tenemos Todo lo que es servicios Tenemos un área de servicios Que también Hacemos Todo lo que es Estudios Evoluciones Puestas en marcha En realidad Respaldamos La parte Del suministro Eléctrico Con el Servicio Post-Beta Tanto Commission Pre-Commission O a repente Por ahí Un estudio Un overhaul Lo que fuera necesario Retrofits Tenemos ahí Un portafolio También bastante importante Y servicio Bueno Este es Todo lo que es El portafolio De distribución Distribución eléctrica Acá está todo el portafolio Celdas de media tensión Tableros Componentes Y transformadores Transformadores Tenemos hasta 15 MBA Son transformadores Certificados Para algunas aplicaciones No es masivo Son transformadores Para aplicaciones Donde te exijan Certificación UL Te exijan El FM De repente Factoring Mutual Entonces Ahí podemos aplicar Tenemos tecnología Inclusive con aceite Vegetal En transformadores ¿No? También esto Es Bueno Se podría de repente Conversar a detalle Si ustedes Requieren alguna información Ahí en el catálogo Se puede visualizar Algo más Pero podemos también Detallar una presentación A futuro De los transformadores ¿No? Con aceite vegetal Que es importante Todo lo que es La parte de control Automatización Es el portafolio Es el portafolio Que manejamos La línea de iluminación Todo el abanico De la línea de iluminación ¿No? Ahora que está En boom En evaluación Estudio Prácticamente Y ya se está aplicando Mucho de lo que es Ahora energía Lo que es la eficiencia Energética Nosotros estamos trabajando Con LEDs Iluminarias Tipo LEDs Hacemos inclusive Evaluaciones Estudios Entonces tenemos ahí Una persona Que está dedicada A este punto ¿No? Entonces también Si ustedes tienen Algunas Este Algún requerimiento De esa parte También podemos Trabajarlo ¿No? Igual tenemos Otra especialista Para lo que es La parte de Que también lo podemos Manejar En su momento ¿No? Bueno Esta es la línea De lo que es La línea Cruz High Que pertenece Esta es la línea Cruz High Todo lo que es Para sistemas Peligrosos O áreas clasificadas ¿No? Tenemos Todo lo que es Trabajas por explosión Luminarias Luminarias Industriales Todo lo que es Equipos de control Instrumentación Fintinería Bulmaterial De repente Cuando vas en una nave Industrial Necesitan Componentes Cóndules ¿No? Ahí por ejemplo Tenemos todos Los accesorios Cóndules UL ¿No? Que podemos También Osearlas Esta es la parte De bandeja Portacables Con la línea V-Line Todo lo que es Respaldo de energía También Los UPS ¿No? UPS Tenemos Los PDUs Tenemos todo lo que es Equipos de maniobra Tenemos Traffic Swiss ¿No? Transferrices automáticas Tenemos Capacitores Y Transformadores Secos ¿No? También lo tenemos Y acá hay Bueno Un abanico Ya Un poco más Más grande Ya de equipamiento Se las de mi atención Si es cierto La compañía Eton Es una compañía Americana Empezó La parte eléctrica Con equipamiento Pan Cinema Eton compró Una compañía holandesa Llamada Holek En Holanda Hole Era una compañía Bueno Bastante conocida En Europa Y Ellos fabricaban Bueno Hasta ahorita Se fabrica Ya con la compra Bueno Ahora es Hito Se fabrica Celdas de media atención Celdas de Bueno Celdas primarias Y celdas secundarias Estas acá son las celdas primarias En la cual Tenemos hasta 24 kilovoltios Y ya Estábamos en un estudio Que ya prácticamente Pasaron las pruebas Y ya Vamos a estar lanzando Ya el El mes que viene Una celda de 36 kilovoltios Ahora son celdas Este A prueba de arco eléctrico A resistan Y Bueno Con normatividad CIS ¿No? Con la tecnología holandesa Después tenemos Celdas secundarias también Celdas compactas Pequeñas para Sistema de distribución secundaria De repente tienen Aplicaciones de industria Liviana De repente Centros comerciales De repente por ahí Un edificio En la cual Necesitan Celdas compactas Tenemos acá Las celdas Le denominamos El nombre siria Que son celdas secundarias Bastante pequeñas Son hasta 20 kilomperes De capacidad De corto circuito ¿No? Y después bueno Están los recloses Que es el tema Que vamos a conversar ahora Uno de los Tantos temas Que podríamos tener Dentro del portafolio Pero este es un tema Muy importante En la cual Ya mi colega Lo va a dictar Después tenemos Reguladores de voltaje Que también Bueno Esto lo fabricamos También en la fábrica De Brasil Justo mi colega También conoce Este tema Él ha trabajado Justamente en la planta De reguladores Pero actualmente Los reguladores Los estamos trayendo Los estamos fabricando Hace trasladado La planta De Estados Unidos Así que Bueno Ahora actualmente Lo estamos fabricando Con normatividad En cinema Allá en Estados Unidos Los reguladores de voltaje Después tenemos Equipos de automatización De control Monitoreo Y bueno Todo lo que es servicio Aquí están los sistemas De automatización En la cual Todos los equipos Que manejamos nosotros Tienen comunicación Puerto de comunicación Hay software Y podemos integrarlo Todo en una sala de control Y bueno Ahora que está También el boot Smart grid Y todo Que queremos Monitorear los sistemas Tenemos también Estas aplicaciones Que podemos Ofrecerla Bueno Acá está el portafolio De equipamiento Eléctrico Ya para lo que es La parte de distribución Eléctrica Por ejemplo Tenemos suices tripolares Para sistema de redes De distribución Secundaria O primaria Tenemos cutados Tenemos capacitores Tenemos también Suministramos botellas Solas De capacitores Pero también tenemos La solución completa O sea También es una solución Que manejamos nosotros Como hito Después tenemos Los sistemas De interruptores Que prácticamente Es el corazón De una celda Son interruptores De vacío También lo podemos Ofrecer Para fabricantes De celas De media tensión También lo podemos Manejar Tenemos conectores Tableros Y bueno Y todos los equipos Más Que ya Lo hemos comentado Y esta es una gama De transformadores Que manejamos nosotros En realidad Tenemos transformadores También para poste Lo fabricamos en México Tenemos padmontes En tecnología Aceite mineral Vegetal Tenemos Transformadores Trifásicos Padmontes Monofásicos Y los tipos Soestación Usualmente Transformadores Tipo Soestación Igual La tenemos En dos tecnologías Tanto En la tecnología Convencional Que es la Con aceite Vegetal Con aceite mineral Perdón Pero también Tenemos con aceite Vegetal Son fabricados En Estados Unidos Bajo certificación UL Y FM La factory Mutual No es masivo Como les comentaba Son transformadores Para uso Minero Para uso Aplicaciones De petróleo Gas En la cual Exijan Normatividades Y podemos Con este transformador Podríamos aplicar Hacer una Suestación móvil Podríamos hacer Una De repente Una suestación Unitaria Con Bornes Laterales Y tenemos Diferentes configuraciones Con este transformador Llegamos hasta 15 MVA En tensiones Hasta 40 Kilovoltios Y otras aplicaciones Más de transformadores Transformadores También para Datacenters Para transformadores Solares Y bueno En realidad Una gama Bastante importante Y esta es la línea De suestación Como ya les mencionaba Por ejemplo Estos transformadores Que son de De gama Alta Se puede decir Tiene la certificación UL FM FR Bueno El FR3 Es el aceite vegetal Que nosotros usamos Para El llenado De los transformadores El equipo Ya viene probado Con el FR3 Y las certificaciones También La vez Bueno Y estas son las celdas Que manejamos nosotros También les voy a hacer Una vista rápida De las celdas Estas son las celdas primarias Las PowerSperger UX Llegamos hasta 24 kV Tenemos 12 17,5 24 Y llegamos hasta Los rangos De 4000 amperios En 17,5 Y 2500 Hasta 24 kV Tenemos capacidad Corta 150 kV 3 segundos En la celda De 17,5 Después tenemos Bueno Estas son las dimensiones Los amperajes Y como ya les mencionaba Bueno Estas son las dimensiones Acá de las celdas Son también compactas 600 milímetros Por ejemplo 60 centímetros Para capacidades Para capacidades De hasta 1250 630 1250 Y estas son las dimensiones Ya 2750 Es con la altura Del ducto de escape gases De la celda Que manejamos nosotros Después tenemos La celda De Bueno 800 milímetros De ancho Que son celdas Ya Este Con capacidad De Amperaje Hasta 1250 Y así Por ejemplo Con aire Con sistema de ventilación Forzada Tenemos hasta 4000 amperios Y hace una celda De un metro Este también Es otro Producto Que También es muy importante Dentro del sector Eléctrico En sus estaciones Después tenemos Algunas aplicaciones Unas soluciones Que hemos hecho Con las celdas Por ejemplo Tenemos la celda Con Ingreso Usualmente Las celdas Viene con ingreso De cables Ingresa Y sale por la parte inferior Ese es el estándar De una celda Se hicieron Algunos desarrollos Dentro de las celdas Que manejamos En la cual Podemos tener Ingreso de cable Por la parte superior Y la salida También por la parte superior O si no Ingreso por la parte superior Y la salida Por la parte inferior Se pueden hacer varios juegos Acá Y igual Mantenemos El ducto Escape gases Para lo que Cuando hay Un corto O un arco eléctrico Dentro de la celda El gas Pueda Evacuar Por ese lado Después tenemos El contactor También Contactor Hasta 12 kilovoltios En IS ¿Por qué? Porque con esta celda Podemos hacer también Un arrancador Tenemos aquí Unas aplicaciones Por ejemplo Acá Es una celda Bastante compacta Que le llamamos nosotros El elite compactor Que es un arrancador De 40 centímetros Para un arranque motor Que me da tensión O sea Tenemos esta aplicación En IS Después tenemos ya Lo que es El equipo de extracción Inserción también Automático Del Del interruptor En vacío ¿No? Para la celda Aquí están Tenemos WST También que podemos Explicar El ducto Escape gases Usualmente Por ejemplo Esta es una aplicación Que la tenemos Y la ofrecemos También Dentro de algunas aplicaciones En la cual De repente Una celda No queremos Extender mucho El ducto Escape de gases De repente Usualmente La idea es que Si hay una explosión Interna De una celda La idea es que El gas Evacue por ese ducto Y salga Fuera del ambiente Del ambiente De una sala De control ¿No? Entonces Lo que la compañía Es un dispositivo O sea Utiliza un dispositivo Que son unas Regidas cerámicas En la cual Absorbe El El escape De gases El gas Y lo contiene acá ¿No? Entonces no es necesario Extender Simplemente acá Se cierra Y por este lado Este Se absorbe el gas ¿No? Entonces ¿Qué nos permite esto? De repente No Este Agrandar una sala eléctrica De repente Tener una solución Más compacta Más pequeña Pero cumpliendo Las normas ¿No? Después tenemos La aplicación También de Sistemas Con seccionador fusible En lo que es Celdas primarias ¿No? Usualmente Seccionador fusible Lo utilizan En celdas secundarias Pero Bueno Hay algunas aplicaciones Que a veces El mercado te exige En una celda primaria Colocarle un Seccionador fusible Bueno Tenemos esta aplicación ¿No? Para 17.5 Ya la tenemos Después tenemos La celda de 24 kilovoltios Antes Esta celda Llegaba hasta 25 kilovoltios De capacidad corto Ahora estamos Con 31.5 De capacidad corto A circuito Entonces También es un avance Que hemos tenido Nosotros Dentro del portafolio De celda ¿No? Y después Bueno Acá no lo mencionamos Pero sí Como yo le mencionaba Tenemos la celda de 36 kilovoltios Que ya pasaron las pruebas Entonces Las pruebas Los ensayos destructivos Para que cumplan La normativa De CIS Entonces ya la celda Que vamos a tener En 36 kilovoltios Va a cumplir La norma GV GV Que es de Asia Vamos a cumplir La norma IEC ¿No? Entonces Vamos a tener Ya el estándar En esas dos normas ¿No? Después bueno Estas son Celdas secundarias Para uso Comercial De repente Centros comerciales Edificios Son Celdas pequeñas No son GIS No son SF6 Son en aire Son botellas en vacío Y tenemos Diferentes configuraciones ¿No? Tanto tenemos El modelo BLOB ¿No? Que podemos tener Un bloque compacto De 2 De 3 De 4 O de 5 ¿No? Y después tenemos La celda SIA también Este modelo Se llama SIA Es el modelo De la celda Son IEC También es tecnología holandesa Y estas son Las celdas de medición ¿No? Es la configuración Que podemos hacer En una celda de medición Viene también compacta ¿No? Y después tenemos Esta celda Que es extendible O sea Acá si por ejemplo Esto viene en bloque De 3 De 5 De 4 Sin embargo Esta celda De acá Viene por columna Y es extendible Tiene un plugin ¿No? En bramato De tal manera Que uno puede Este Hacer el plugin Entre cada celda ¿No? Y mantener su Su encerramiento Estas celdas son También aparte de arco eléctrico O sea Tenemos la opción De arco eléctrico O si no También Celdas convencionales ¿No? Entonces Estas son Las propuestas Que tenemos también En lo que es celdas Después Bueno Estas son las datas Técnicas de la Siria Hasta 24 kilovoltios 20 kilantar De capaces cortos 630 amperios Que es suficiente Para el sector Secundario Y bueno Y otras capacidades más ¿No? El encerramiento Y P31D ¿No? Tiene la norma De continuidad de servicio El LCC2D Son compartimentadas El PM Y aprueba de arco eléctrico ¿No? AFL Que es Cumple la norma De arco eléctrico Por los tres lados ¿No? Tanto en la parte frontal Como en la parte lateral Bueno Esta es otra línea Que es centro de control de motores También es este Motivo de repente De una charla futura Pero También es un portafolio Bastante importante Tenemos un campo Por ejemplo En estas celdas En este tipo de celdas Perdón De centro de control de motores Tenemos un parque Bastante importante En la ampliación De Cerro Verde La mina Cerro Verde Hicieron una ampliación Ya hace unos tres años Y Nos adquirieron Un poquito Adquirieron 500 columnas De centro de control de motores En tecnología Flash ¿No? A prueba de arco Con seguridad Para el operador Y todo Con esa tecnología Nos adquirieron A nosotros 500 columnas En la cual El parque ahorita De Cerro Verde Prácticamente Todo es hito Tanto En la parte De baja tensión En centro de control de motores Y también En los centros de control de motores De media tensión A prueba de arco eléctrico Entonces Bueno Tenemos una base De minería Como les repito Muy importante Estas son Fabricaciones De sancinema ¿No? Tecnología Resistant En centro de control de motores ¿No? Después tenemos los reguladores También es una breve introducción De reguladores De la Bueno Reguladores de voltaje Para estabilización De tensión Usualmente En lo que es Distribución eléctrica Nos exigen Estabilidad Calidad De energía Por ende Nosotros Tenemos reguladores En la cual Tenemos 32 Cut-ups Para poder Regular El voltaje Tiene su controlador Automático Y bueno Tiene también Su pararrayo Chug ¿No? Y tiene opciones También de un pararrayo Series Que podemos colocarlo Ahí Tanto en el lado Fuente Y en el lado Carga ¿No? Tenemos hasta 38 kilovoltios Este equipo Y esta línea Fue adquirida Por la adquisición Que tuvimos En Cooper Forma parte Del portafolio De Cooper Power System De Eton Actualmente Es Eton Power System Ya Cooper Poco a poco El nombre Lo que pasa Que Eton Como compañía Si bien es cierto Compra empresas Pero ya Siempre trata De integrarlos A una sola marca Entonces Es un proceso Pero ya Casi todas las marcas Que la compañía Ha adquirido Prácticamente Actualmente Ya se ve Como Eton ¿No? Siempre toma Un proceso Pero a veces Mantiene las marcas A veces Porque todavía Muchos usuarios Lo conocen Como la marca Anterior Entonces todavía En algunos casos Se mantiene vigente ¿No? Bueno Estos son los reconectadores Que ya mi colega Neo Va a detallar más En este equipo Un equipo muy relevante En el portafolio Y después tenemos Los condensadores Capacitores Botellas En media tensión ¿No? Hasta 38 kilovoltios Acá están los Estas son por ejemplo Algunas aplicaciones De capacitores Ya este Tenemos aplicaciones Tanto botellas Botellas Individuales Como también Soluciones completas ¿No? Con su Capacitor Fusibles Con su Transformador De control Con todo ¿No? O sea Podemos tener Una solución Completa También De fábrica Después tenemos El Swiss El M-Force Que es un equipo También bastante Aplicado Tenemos una base Instalada También muy importante De minería Que también Es importante De repente Bueno Una presentación También Son Swiss Con aplicación Bajo carga ¿No? Corte bajo carga Después tenemos Los pararrayos Las arrestas Que también Es parte De la línea De Power System ¿No? Tenemos tanto En distribución Eléctrica Como en alta tensión ¿No? Hasta 350 kilovoltios Más o menos Que es lo que Tenemos nosotros Después tenemos Los conectores Los moldeadores De goma Para sistemas De redes Subterráneas Tenemos para Transformadores Padmonte Si Creo que se ha Si Ya Está en rojo Si Bueno Si Bueno Continuando Por ejemplo Estos conectores Estos conectores Son para aplicaciones De Aló 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 Si Bueno Continuando Con la Presentación En este caso Por ejemplo Son los Moldeadores De goma Son unos Conectores Para aplicaciones Por ejemplo De Por ejemplo Estaciones Compactas Tipo pedestal A veces Nos piden En las salidas De los cables Los conectores Tipo goma Entonces Tenemos Tenemos Tanto Tanto Capacidad De Amperaje Como También Para Lo que es El voltaje Tenemos hasta 38 kilovoltios También En campo De aplicación Bueno Estos son los CUTAUS Que también Manejamos Nosotros Son americanos Después Tenemos Lo que es El sistema De detección De línea De falla En la línea Que lo podemos Enlazar Inclusive En un sistema SCA Porque tiene Tiene su Sistema De comunicación Remoto Y después Bueno Podemos Englobar En realidad Todo un sistema De automatización Con tanto Con los controladores Por ejemplo Un sistema Shugier Banco de condensadores Lo que es La parte De capacidades Reguladores Los mismos Reclosen Todos los podemos Englobar En realidad En una Un sistema De automatización Y hacer un SCA Eléctrico Y monitorearlo En línea Bueno Y esta es otra Bueno Es una Breve Presentación De lo que es La parte De soluciones Inversoras Ahora Por ejemplo Hay aplicaciones Tanto En la parte Solar En la parte De energías Renovables Parqueólicos Entonces Usualmente Requieren Inversores Para convertir La entrada En DC A AC Entonces Usualmente Las cargas Que se manejan Son AC Por ende Se necesitan Inversores Entonces Nosotros tenemos También tecnologías De inversores Dentro Dentro De la compañía Eton Ya Tenemos Una aplicación Importante Que fue Una Prácticamente Una Aplicación Relevante En Holanda Que fue Un estadio En la cual Eton Formó Un agreement Con Nissan Nissan Para lo que es La parte De las baterías Y Entre los dos Hicieron Un caso De éxito Para el estadio De Amsterdam Entonces Ahí por ejemplo Tenemos un parque Importante De este tipo De aplicaciones Y bueno Estas son las Certificaciones En la cual La compañía Trabaja Ya en el tiempo Que ha ido comprando Diferentes Compañías Tecnologías Tanto Americanas Asiáticas Europeas Entonces Tenemos La CSA La NEMA La CE La QUEMAS Tenemos La UL La FM Bueno Cumplimos con La IEEE Las normas En realidad Este Hito Inclusive Dentro De la compañía Hay miembros Que pertenecen A la IEEE Que están Este Elaborando Normas A nivel Mundial Entonces Si tenemos Varios referentes También dentro De la compañía Y bueno El área de servicio En la cual Que es lo que hacemos En servicios Hacemos estudios Supervisión Estudios Diseños Construcción Montaje Pintamos Servicios De puesta en marcha Comisión Bueno Y También Hacemos Este servicio De post Venda Aftermarket Que leamos nosotros Bueno Y esta sería La presentación Inductoria Inicial Ya yo le voy a dar El pase al ingeniero Nero Bastos Para que continúe Y empiece con la charla Que creo que todos Están esperando Que es la charla De tecnologías De reconectadores Trifásicos En media tensión Bueno Voy a dar el pase Acá al ingeniero Para que ya Pueda presentar Su charla Muchas gracias 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 Ahí esta Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, como estaba hablando mi amigo Manuel, no hablo español. Yo voy a intentar hablar un poco, pero yo pienso que las personas aquí no hablan portugués. ¿Quién habla portugués? Por favor, levanta la mano. ¿Uno? ¿Dos? Entonces, yo pienso que es mejor hablar un poco de portugués. Por favor, me interrumpa si yo hablo alguna tontería. Me gustaría que sea más dinámica esta presentación. Y si hay preguntas también, por favor, por interrumpir. Yo quiero que sea una charla, no solamente una presentación. ¿Ok? Voy a tener que hacer aquí mismo, ¿no? Entonces, como Manuel habló, nuestra fábrica de reconectadores está en Brasil, en Sao Paulo. Inició... El Cooper inició en 1833. Entonces, más de 184 años de existencia. Con la compra de muchas compañías, como he dicho Manuel. La fábrica en Sao Paulo empezó en 78, 39 años de fabricación de reconectadores en Brasil. En 2012, inauguró la nueva fábrica en Sao Paulo, en Porto Feliz. Es interior, una fábrica de 12.000 metros cuadrados de aire construido. Y actualmente fabricamos reconectadores, que es el centro de excelencia de la América Latina. Cooper, antiguamente Cooper, ahora Eton. Nosotros estamos separados por excelencia de producción. Entonces, en la América Latina, tenemos reconectadores. Y hace un año pasado, fabricábamos reguladores de tensión y capacitores en la planta de Sao Paulo. Pero como el centro de excelencia de Estados Unidos, moveu el año pasado para la fábrica de Estados Unidos. Pero también hacemos interruptores trifásicos en vacío para bancos de capacitores en nuestra fábrica. Y también hacemos bancos de capacitores. La fábrica tiene la calidad ISO 9001. Esto es muy importante para garantizar la calidad de nuestros equipos. Entonces, tenemos un certificado ABS. Ya conseguimos la certificación este año también. Y tenemos todas las certificaciones en Brasil. Estos son un ejemplo también que tenemos certificaciones de las empresas de energía en Brasil. Aquí hay un ejemplo de dos compañías, CEMIG y Electro. CEMIG está en Minas Gerais. CEMIG es una empresa muy grande, una compañía eléctrica que tiene más de 800 municipios. Tiene más de 207.000 millones de kilómetros de líneas rurales. Entonces, es una empresa muy grande también. Electro está en Sao Paulo. También es una empresa muy grande. Y estas certificaciones son certificaciones industriales. Las compañías, las utilidades van a nuestra fábrica. Hacen un cuestionario que tiene que pasar en todos los ítems para haber certificación para vender al mercado de Brasil. Principalmente para las compañías. Esta es una foto de la montaje del reconectador en nuestra fábrica. Esta es una fábrica muy limpia. Está abierta a visitaciones también para nosotros. Aquí hay un ejemplo de la montaje de la parte interna. Que no solo del reconectador. Nosotros hablamos de la parte activa. Aquí la parte de abajo. Yo voy a mostrar un poco más en detalle en las otras presentaciones. Aquí los bujes de fuente carga. Aquí también la parte manual que voy a explicar un poco más adelante. También la montaje. La parte es muy organizada. La parte de los componentes. Esta producción es la misma producción que tiene en todas las fábricas del mundo. Entonces, tenemos que seguir una norma de calidad que se tiene aprobada por el grupo de Eton. Este es un ejemplo de la parte de pruebas del control. Entonces, es prácticamente automatizada. Toda la parte de pruebas. No hay contacto humano para seguridad del operador. Todo lo controlado por computadora. Todas las pruebas. Aquí está la parte de testes de reconectador. La parte eléctrica. Estas células metálicas donde se hacen las pruebas de impulso. De todas las partes dieléctricas que están en la rotina. Para la rotina del reconectador. Esta es una parte que tienen para inspección. Cuando la empresa compra una cantidad muy grande y necesita hacer la inspección. Entonces, estamos aquí estocados los reconectadores. Muy cerca aquí a la sala de ingeniería y una sala de inspección. Entonces, tenemos todos los recursos para promover una buena inspección para los inspectores. Estos son los equipos para un cliente que ya están ensamblados con el soporte para póster. Este como suministramos para algunos clientes en Brasil. ¿Quién ya trabaja con reconectadores? Por favor, levanta la mano. Uno. Pero al menos ya escutó hablar de reconectadores. Ya porque están aquí, ¿no? Entonces, ya escutaron un poco. Ayer yo estuve en una otra reunión. Un evento de Eton. Y es la segunda vez que estoy en Lima. Y yo he visitado muchos países en América Latina, Estados Unidos. Y una cosa me quedó sorprendido. Porque el camino del aeropuerto hasta Miraflores miraba por la ventana del coche y no miraba ningún reconectador en las líneas. No es posible. Lima no tiene reconectadores. No sé. Ahí vamos a ver, ¿no? Pero es común en Brasil líneas aéreas, ¿no? Yo hablé con muchos aquí, ingenieros, con nuestro ingeniero. En Lima hay muchas líneas subterráneas. Por seguridad no puede poner reconectadores subterráneos, ¿no? Se utilizan celdas de media tensión. Pero yo pienso que esas pueden cambiar el futuro, después de la presentación. Una pequeña definición de reconectador para quien no está muy acostumbrado, ¿no? Son equipos capaces de interrumpir, restablecer automáticamente una línea de distribución de energía cuando se detecta una falla, un defecto, ¿no? Un curto, la red. Realiza la extinción del defecto transitorio de forma automática, sin necesidad de interferencia humana. Es importante definir lo que es una falla transitoria y falla permanente. Hay un estudio americano que provó que las fallas transitorias en la red de energía es más de 80% de las fallas, la falla transitoria. Y permanente, menos de 20%. ¿O qué es un curto circuito en la falla transitoria? Es un curto momentáneo, ¿no? Que pasa por un pequeño espacio de tiempo. Un pájaro que pose una línea. No sé cómo se dice en Lima. Las pipas. Que las crianças... Una línea que va a soltar una línea, una pipa. Se agarra en la línea. Cometa. Cometa. Con línea de ser chileno, ¿no? No sé, una que corta las personas también, ¿no? Y hay un curto. O un árbore. Árbore. También queda de líneas. Ahí hay un curto permanente. Entonces, una lluvia que también no es común en Lima, ¿no? Lluvia, parece que aquí también las tempestades, las tormentas. Pero los ventos, cuando cae un galo de árbore, pueden ser transitores también. Y esta es la función del reconectador. Identificar un curto transitorio, una falla transitoria, esperar un tiempo y después restablecer la red. Para los consumidores, no quedarse energía. En Brasil, la penalidad para las compañías eléctricas es muy alta. Tiene que cumplir una regla, el número de horas por año, sin energía. Si pasa de ese número, la penalidad es muy alta. No sé si hay personas de compañías eléctricas aquí. Si hay, yo pienso que hay tarifas muy altas. Tarifas, no. Penalidades muy altas por no incumplimiento de estas reglas, ¿no? Yo he mirado, una persona me habló que, no sé si es 8 horas por año, en Lima, Perú. No sé si alguien sabe me decir. Parece que la meta es 8 horas por año, ¿no? Con reconectadores puede bajar mucho esta meta, ¿no? Protección. También es muy importante en un reconectador. Debido a que los equipos queden sometidos a las corrientes superiores a su capacidad. Hoy, una corriente, por ejemplo, o nuestro reconectador hasta 630 amperios. Si hay una falla, se pasa de 800, 1000 amperios. ¿Qué puede ocurrir en una industria, en una fábrica, en una casa, con una corriente tan alta? Hay daños muy serios, ¿no? Yo no sé si las penalidades para los consumidores también pueden recorrer a las compañías. En Brasil, sí. En Brasil, Estados Unidos, si hay una falla en el sistema y si daña equipos del consumidor, el consumidor puede hacer un juicio contra la compañía para pagar este prejuicio, ¿no? Aquí, no sé si en Lima, en Perú, tiene este tipo también de penalidad. Entonces, aislamiento y localización de un defecto, interrumpiendo el suministro de energía en determinado sector de la red. Hay dos ejemplos muy interesantes que voy a poner en vídeos sobre eso. Reduce los tiempos de restablecimiento del suministro de energía. El primer vídeo es muy interesante. El primer vídeo es muy interesante. El primer vídeo es muy interesante. Aquí está la solicitación. Caminó por un circuito grande. Este no hace sonido porque la persona que estaba filmando, las cosas que dice, no podía poner en vídeo. ¡Santo Dios! ¡Madre mía! Y muchas otras cosas. Mira cómo el curto fue grande. Este es un ejemplo claro de un curto circuito fuerte permanente, pero si los reconectadores estuviesen agregados cerca de la subestación, sería cortado y no expandido para los consumidores. Este curto, esta falla, ocurrió en febrero de este año en el estado de Jerico, y 90.000 personas quedaron sin energía por más o menos 8 horas. Y la compañía tuvieron que deslocar una subestación novia porque se quedó sin operación en la subestación. Entonces, muchas personas hacen energía con una inversión muy pequeña que podría ser reconectador. Las características de nuestro reconectador. Nuestro reconectador, el nombre es Nova. No es que es nuevo, tiene más de 40 años, 39 años. Pero es nueva, no es nuevo. Si mirar la competencia, es muy parecido con muchos de la competencia. Es liviano, no hay aceite, tampoco gas SF6. Entonces, la interrupción es vacío, en la botella de vacío, libre de aceite SF6. La tecnología de aislamiento de los polos, nosotros llamamos de polo. Es epóclis ciclo alifático. Es una goma de polimérica resistente a intemperes, a rayos UV y también a vandalismos. Entonces, si puede, por más de 30 años, tenemos un ministro de más de 30 años que está aún en funcionamiento. Facilidad de instalación, porque es liviano también. Y accionamiento trifásico. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Este es un equipo trifásico. Hay equipos con tres polos, pero con cierre y abre monofásicos. Nosotros fabricamos también. Nos tenemos triple o single, que son un equipo trifásico, que hay cierre y apertura monofásicos, pero son para aplicaciones especiales, para líneas que tienen necesidad de ser desbalanceadas. Pero para uso, en general, 98 o 99% tiene que tener acionamiento trifásico, para que el circuito no haya desbalance, y principalmente para los circuitos de protección. Especificaciones eléctricas de nuestros equipos. Tenemos tres equipos. 15, 27 y 38. Y separa toda la parte de distribución. Porque nosotros entendemos que distribución, si cierra con 38 KV, arriba de eso es transmisión. Entonces tenemos equipos de reconectadores para toda línea de distribución. Tensión nominal. Esta tensión que está aquí es para algunos países de América Latina. No sé si la tensión nominal aquí es 14.4. Es menor. 12,10. Ok, mejor. Pero es importante, entonces. Tensión máxima, 15 KV, para este equipo. Y separa 27 KV, 38 KV. En Brasil es 14.4, mas hablamos de clase 15, clase 25, clase 34 KV. Importante. Si tengo un reconectador de 27, yo puedo instalar una línea de 15. Solamente hacer una reconfiguración del control. Entonces, un equipo de 27 también funciona en las líneas de 15 KV. Mucho más el 38 que funciona, 27, 15 KV. Pero un poquito más caro. Las compañías en Brasil, como Semigui, que tiene muchos clientes, más de 800 consumidores, trabajan con una sola 27 KV para dos líneas. Que es mejor para el estoque de la empresa, tener un equipo y pueden suministrar para dos líneas. Eso es muy importante también. El NBI, 110 KV para 15, 125 KV para 27, y 170 KV para 38 KV. Corrente nominal, tenemos estándar 630, para todos, 800 amperios. Solamente el cambio del terminal de conector. Corrente de corto simétrica, todos estándar 12,5 KV, pero para 15, 27, 16 KV. Nosotros comprendemos que 16 KV son equipos especiales para aplicações especiales. En Brasil se usa para generación eólica, que usa 16 KV, pero la mayoría de las compañías 12,5 KV. Número de operaciones. Seguimos las normas internacionales, 10.000 operaciones para todos. Más una pregunta que hicieron en la presentación de ayer. Perguntaron si este era el límite de nuestro equipo. Nuestro equipo tiene pruebas de tipo que hicimos en laboratorios certificados. La última prueba que hicimos pasó más de 11.000 operaciones sin daño en las botellas. Entonces, lo que nosotros garantizamos es con la norma, 10.000 operaciones. El peso también es muy liviano, 86 KV para 15 KV. Casi que una persona solamente da para llevarlo. Una persona fuerte como Manuel Graciela. 91 KV, 27 KV como nuestro amigo ingeniero. Ese tiene un pará para los otros ahí por desacapacitar también. Pero si compara con equipos con aceite, nosotros teníamos un un legador antiguo que era VWE de 15 KV con aceite interno y botellas en vacío para hacer la extinción del arco. El peso del conjunto 400 kilos. Entonces, disminuimos para 86 kilos. Que es una tecnología mucho mejor. Las dimensiones. Hay una un diseño de las dimensiones. Estas no cambian. Estas dimensiones no cambian, son fijas. Lo que cambia solamente es el tamaño del polo. ¿Por qué? Aquí nosotros hicimos la mayor distancia posible para mucho arriba de 38 KV. La distancia libre en aire calculamos que esté para el tipo mucho superior a 38 KV. Y la distancia de terminar hasta tierra es la distancia de escuadamiento. No sé si en español también se dice así. Distancia de fuga. Para 15 KV es el bilodecentes desde 27 se incrementa un poco más. No sé cómo se nosotros llamamos de sayas o faldas. No sé aquí cómo podemos decir. Incrementa el número un poco más a eso de 27 y 38 un poco más. Entonces, tenemos tres tipos de conectadores para solicitar a todas la gama de distribución. con con la gama y eso es importante, muy importante. Los tiempos. El tiempo de cierre. El tiempo necesario para que un ligador, un reconectador abierto cerra la línea. 45 mil segundos. Hay un ejemplo aquí que vamos mirar lo que puede hacer eso. 45 mil segundos es imperceptible. Tempo de apertura, por ejemplo, está conectado la línea y hay un defecto y tiene que hacer una abertura. 25 mil segundos. Muy rápido también. Tempo de interrupción, ¿por qué es distinto? El tiempo de interrupción, el tiempo de abertura, es menos 17 segundos. Tenemos 17 segundos para hacer la extinción del arco internamente en la botella, por eso que es 42 milisegundos, el tiempo de interrupción. La resistencia del contacto 125 micro ohms entre terminales y el gap de contacto 11,4 para esta 11,8 esta es la distancia donde se hace el curto, es muy pequeño. Entonces para abertura, no curto, desculpa, abertura, 11 milímetros, más o menos esto es donde se hay el estanque del arco eléctrico. Ahora un vídeo. Presta atención a estos tempos, 45 milisegundos, no hay segundos, milisegundos. Gracias. Este video tiene 30 segundos, pero en realidad fue más de un minuto. ¿Qué podemos decir con este video? Con una falla de 30 segundos, nuestro reconectador abre, interrumpe 45 mil segundos. Una falla de 30 segundos, transferida para consumidores, puede haber danos muy grandes. Por eso también es una función de protección que el reconectador abre. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo seguir? No sé si hay micrófono para el santo parlante. Sí. La instalación es muy simple también. Para quien no conoce la instalación, quien necesita una instalación, tiene un reconectador. Aquí está nuestro reconectador nuevo. El control. ¿Qué necesita entonces? Alimentación. Puede ser para instalación en las líneas de distribución. Si la alimentación es hecha por un transformador de potencia, nosotros llamamos TV, o un transformador seco, como yo pienso, como se dice aquí en Perú. Alimentación 120 hasta 240 voltios alternados. Alimenta el control, y el control alimenta el reconectador. Nosotros tenemos dos tipos de cables, 19 pinos y 14. Depende de la aplicación del reconectador. La identificación que tenemos para fuente es por estos terminales y generalmente carga por arriba. Puede cambiar, pero es mejor que sea la fuente sea por estos terminales. Voy a explicar por qué. Se puede hacer una programación en control para invertir la posición, pero algunas cosas vamos a dejar de suministrar. Bonito, ¿no? Bonito. Diagrama de conexiones. Este también es un diagrama para auxiliar la instalación del reconectador. Aquí la fuente o carga tiene que tener una chave bypass para rayos en dos lados. Esto es muy importante. Una pregunta que hicieron ayer también, la protección, la calidad de vida, instalación y subestación. Yo pienso que también no es muy común poner reconectadores en subestaciones en Perú. Se utilizan seccionadores como M-Force, como fue presentado por Manuel, o algunos disjuntores de potencia. Pero en Brasil es muy común utilizar reconectadores en las subestaciones para salidas de distribución. Si no hay necesidad, nosotros cuando suministramos, suministramos también con todo el suporte. Esto está incluso en el precio del reconectador. Esta es una aplicación en CELG, una empresa en Goiás, en centro de Brasil. Esto es importante para ilustrar, ¿no? Aquí está el reconectador con suporte. Las compañías, cada uno tiene un suporte distinto. Unos se quedan de esta manera, otros invertidos. Pero nosotros, algunas compañías, también suministramos todo este suporte para poste, ¿no? La distancia, lo cable hasta el control, y las llaves y parajas, todos están instalados. La distancia, más o menos, entre un reconectador hasta el control, haría de cuatro hasta siete metros, depende de la compañía. Y la recomendación que hicimos es que la distancia del control hasta el suelo, mínimo tres metros. ¿Por qué? Exactamente. Imagina si está aquí cerca de la cabeza de mi amigo Gilberto. Gilberto es un ingeniero de aplicaciones, ahora está en ventas. Él tiene casi dos metros. Me gusta viajar con él porque es mi seguridad también, ¿no? Aquí tiene dos metros. Imagina que está aquí un control. Vandalismo, se puede desenchufar un sector interno de energía, ¿no? Bancos a ser robos, entonces no es bueno, ¿no? Entonces recomendamos, no tres metros sería aquí, ¿no? Seis metros es mejor. Sí. Entonces, los cutoutes confusibles, ¿no? Tiene que... Esa es la compañía, ¿no? Yo pienso que está... Deixa yo ver si está ahí en la otra. Aquí. Cutoutes es la chave seccionadora, porque está en portugués esta figura, ¿no? Aquí es la chave seccionadora, es un cutout. Las compañías ponen cutout en el lado fuente y el lado carga. Y eso para ser un bypass. Y seguridad también, porque tiene fusibles también. ¿Ok? En el caso de la resistencia de contacto, dijo que era 125 micro-ohmios, ¿verdad? Quisiera saber cuál es el material que utilizan, si es bronce o tal vez cobre. Porque, bueno, en caso relevante yo he visto que utilizan o hay de 60 a 70 o 60 a 80 micro-ohmios. ¿O depende mucho del mecanismo que utilizan ustedes? Depende del mecanismo, porque la resistencia es interna entre los contatos. Esta es una información para que haza pruebas con Omega, para saber si equipo está bueno. Entonces hay una medición. Esto es un sentido más informativo. Seguimos un poco. ¿No? ¿Estaba su aniposto, por ejemplo, también? ¿Estaba bien? Aquí. Para raios. Importante para raios. No se olviden de poner para raios. El reconectador. Aquí tenemos el transformador para hacer alimentación. Puede ser que este transformador esté un poco... Pero bien, no hay problema. Y... Si no hay, tiene que suprir la alimentación. En prensa y compañías en Brasil suministran... Este... Ya están suministrando. Pero si necesita, podemos suministrar también. Pero no fabricamos estos transformadores en Brasil. Y también es mejor comprarlo localmente. Porque se queda más barato, ¿no? Y es para hacer la alimentación. Aquí está el control. Este es un plano de Estados Unidos. Nosotros no utilizamos este. Nosotros... Aquí. Ahí coordenamos. No te preocupes. Ahí coordenamos. ¿Alguna pregunta de instalación? ¿Puedes seguir un poco? Sí. Mis amigos y mis hijos... El tiempo, ¿ok? Me afiesan también. Una pregunta. El transformador esté monofásico... Lo recomiendan instalar el lado fuente y el lado carga. Y si este transformador hay que protegerlo con un fusil escutado. Nosotros... Para que esté este transformador es solamente para alimentación del control y el reconectador. Entonces no es el lado fuente de carga. Es un cable. La alimentación va al control. Entonces directamente al reconectador. La alimentación se alimenta la parte electrónica. Y hay conversores internos. Entonces esta alimentación es continua. De la fase del interruptor. Entonces hay... Entra corriente alternada. Hay un conversor para corriente continua. Y hace alimentación del reconectador. La alimentación es pequeña. Voy a indicar por qué la alimentación. Ok. Mas principalmente... La parte de energía más consumida está en el control. Onde tiene la computadora. Que hace las mediciones, comunicaciones. Y voy a explicar en detalles también. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? mejor por arriba, por abajo, en el medio. Pero nuestro equipo tiene una distinción que voy a explicar un poco más a frente porque es mejor poner a frente en la parte mediana la fuente. Voy a explicar un poco más a frente porque no hay preferencia, pero nuestro equipo tiene mediciones de tensión para el equipo que está en el lado fuente. Yo voy a aclarar un poco más a frente. Una consulta. Decían que el reconectador también se puede instalar en una subestación, o sea, para proteger un transformador y en este caso se desactiva el resierre y también se puede llevar las protecciones propias del transformador hacia el reclóser para que pueda perturbar en caso de un problema. O sea, si el reclóser va a proteger a un transformador o el transformador tiene unas protecciones propias, o sea, por buco, ¿se pueden llevar esas señales hacia el reclóser para que pueda perturbar por cualquier tipo de falla propiamente del transformador? No, porque, ¿cuáles son los señales que el reconectador tiene información de tensión y corriente? En general, los transformadores necesitan de temperatura, nivel de aceite, gases, análisis de gases. Estos todos son hechos por equipos especiales. Entonces, nuestro reconectador hace mediciones de tensión y corriente. No, o sea, el transformador tiene protecciones, o sea, tiene los contactos. El propio transformador tiene todos sus componentes de protección. A lo que yo le digo es mandar las señales solamente, o sea, como una celda de media. Yo tengo un interruptor de media, tengo el transformador, el transformador por cualquier tipo de falla, cierra un contacto, y eso se manda a la celda de media. No se podría hacer también el interruptor. No es que el interruptor cuente con accesorios, simplemente manda las señales de cierre de algún contacto por el interno del transformador. Entonces, este es nuevo para nosotros, pero nunca he mirado aplicaciones de este tipo, pero la protección principal del reconectador para distribución son los transformadores de distribución y los consumidores y bloqueo de fallas permanentes. Para la subestación, si hay un problema en la subestación, sí interrompe la línea de distribución. Pero, como usted dice, en la subestación hay muchas protecciones para los transformadores. Y yo pienso que transferir la protección para un reconectador no es muy factible. Tiene que tener equipos más sencillos para hacer la protección. ¿Seguimos? Voy a hacer un análisis por componentes ahora, parte por parte. Como estaba indicando el polo. Tenemos tres polos, uno para cada fase. Esto es importante. Nuestro polo es muy simple de hacer la conexión, el cambio. Y es posible, por ejemplo, si hay un vandalismo o una instalación mal hecha, por ejemplo, va a instalar impuestos que la equipo que está haciendo la instalación tercerizada no fue entrenada como acero, porque generalmente hay empresas que hacen que han instalado por el polo, y no puede informar alguna, porque el polo no es para carga de defensa, solo para las líneas. Y si uno rompe, no tiene que cambiar todo el aconectador, cambia solamente un polo. Si está roto, un polo cambia un polo. Dos cambian dos. Tres, ahí tienen que avaliar si vale la pena cambiar los tres o compro nuevo. ¿No? Aislamiento, epóxico, ciclo alifático, como estábamos diciendo, esto es hecho en Brasil también. Nosotros examinamos el reconectador en Brasil, más o menos 70, 75% es brasileño. Solamente 25, cerca de 25 son de partes importadas. Esto es importante, porque si hay una evolución del dólar muy alta, los precios no cambian a altos también. Boteja de vacío está interna. La intrupción es feita en una boteja de vacío. Interna, el polo, una por fase. Esto es lo que estaba diciendo. IBS, sensor de tensión. Es un sensor que mede la tensión de la línea. Y hay un tercer interno también. Interna, el vacío. Existe en una boteja de vacío. ¿Y quién hace la boteja de vacío? Cooper. Eton. Yo pienso que hay cuatro o cinco fabricantes en el mundo. Tenemos dos fábricas de botejas de vacío. Una de Cooper. Todas las botejas de Cooper son para reconectadores de Cooper. Y Eton hace botejas también de vacío para las celdas y también para la competencia. Otros fabricantes de reconectadores compran boteja de Eton también. S, T, otros. No voy a decir el nombre aquí. Interesante también una afirmación. Como hablé antes. Pasado. Rápida extensión del arco en la botella con baja energía. 17 milisegundos. Entonces, la extensión del arco es hecha internamente en la botella por 17 milisegundos solamente. Prolonga la vida de los contatos. Baja el estrés mecánico y no genera productos, subproductos tóxicos como gas SF6. O aceite o otros de tipo, ¿no? Ahí voy a responder a la pregunta de mi colega, ¿no? El polo nova. Este aquí es IVS que es el sensor de tensión. Aquí está el sensor de corriente, que es un TC, interno del polo. Entonces, tenemos la medición de tensión en el lado fuente. Es muy importante porque lo principal que tenemos que controlar es fuente, ¿no? El lado carga, donde está la botella de vacío. Entonces, tenemos sensor de tensión en el lado fuente. Por eso que si cambia carga con fuente, si fuente está aquí, no vamos a tener medición de tensión. Ahí tenemos que poner un sensor externo. Aquí también suministramos. Aquí la botella de vacío. La parte interna de la botella. Y la extensión del arco está aquí, ¿no? Muy pequeña. Este es el sensor de tensión. Que está interno al polo. Es un sensor resistivo. Este es importante. El mecanismo. Este es como la foto que estaba en la fábrica. Aquí está un poco más de detalle. Está en portugués porque la foto no es posible cambiarla para español. El acionamiento, importantísimo. El acionamiento no es por motor, ni por, ¿cómo se dice? Molas, resortes. Resortes. Molas, resortes. Es por un actuador magnético. Este aquí, el acionamiento magnético. Aquí son las bobinas. Que va a ser el cierre y abertura del reconectador. Este es el eje. Que hace la abertura y cierre trifásico. Aquí tenemos resistencia de calentamiento. Para sacar la humedad interna. De la parte activa. Para que no haya danos. En los equipos. Principalmente. Aquí. Que tenemos una placa. Placa de actuador. Placa de electrónica. Que voy a detallar en otros. Otros. Slides también. Aquí no sé si da para mirar. Aquí son los capacitores de disparo. La caja. El mecanismo. Aquí es un contador. ¿Dónde está el contador? Placa de actuador. El receptáculo. El contador está por aquí. El contador mecánico. Aquí el indicador. Si está cerrado o abierto. Ok. Es importante tener esta resistencia de calentamiento. Para sitios muy húmedos. Cuando no hay resistencia de calentamiento. Hay depósitos de humedad. Que puede dañar. El equipo. Incluso si está cerca del mar. Si hay humedad de salina. Es muy prejudicial. A los equipos electrónicos. Y también la parte mecánica. Este resorte. Es para acionamiento manual. Con una palanca. Externamente. Si necesita hacer una abertura. Manual. Entonces tenemos una resorte interna. Para hacer esta abertura. Aquí están los capacitores. Para hacer el disparo. De la bobina. Más una vez más. Esta es una foto. Del mecanismo de la fábrica. Muy limpia. El piso de epóxi. Muy limpio. Esto es importante también. Para la seguridad del equipo. Para que no haya polvo adentro. Del equipo. Tampoco humedad. Esta es la bobina de disparo. Es un solenoide. Aquí abierto. Cerrado. Los capacitores. También aquí. Son bobinas de 48 voltios continuos. Que son alimentadas por el control. Por eso es muy importante. Toda alimentación hace. A través del control. Suministra todo. Desculpa. Todo el reconectador. Aquí el émbolo. Que hace la abertura. Y cierre. El chasis. El chasis es de acero. Y aquí funciona. Como hace. La función del actuador magnético. Hay dos puntos de. Alimentación. Este para. Close position. Este para. Open. Entonces. Si hay. Un disparo de un capacitor. Hacia el cierre. Y dispara de otro capacitor. La abertura. El fluxo de la corriente. Invertido. Va para un lado. O va para otro. Muy simple. Muy seguro. Si consume. Pouca energía. Y. Si produce. La abertura. Y si hay. Telereconectador. No. No hay necesidad. De motores. Resortes. Ahí está. Una tecnología. Que. Yo pienso. Que la competencia. Está utilizando. También. Esta tecnología. Hace muchos años. Que tenemos. La placa. Del actuador magnético. Esta placa. Está internamente. Al reconectador. Está. Aquí. La placa. Se queda interna. Proporciona abertura. Y cierre. Del reconectador. Independiente. De variación. De tensión. Y temperatura. Por qué. Quem hace el disparo. Son capacitores. Los capacitores. Para variar. La tensión. Y temperatura. Pero. Afeta. El funcionamiento. Del reconectador. Del actuador. Tenemos. Alta. Confiabilidad. No sé. Esta pantalla. No da para mirar mucho. Pero. La placa. De circuito. Imperso. Es protegida. Con la goma. De silicone. Para que no haya. Contaminación. Con agua. Y curtos. Aquí. Una foto. De la palanca. Para apertura. Que es la parte externa. Del reconectador. Y con una. Pérdida. 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 Es posible. Hacer la abertura. Manual. Del reconectador. Indicación. Amarillo. Aquí está. Abrir. Open. Podemos poner. En español. Este no hay problema. Y también. Aquí. Hay una. Indicación. Si está aberto. O cerrado. También. Visual. Que es posible. Hacer. Abajo. De la instalación. Las conexiones. Es. Interesante. Porque. Los cables. Que hacen las conexiones. No se cambian. Entonces. Es imposible. De hacer. Un error. En la instalación. Es un encaixe. Perfeito. Los conectores. Son conectores. Hechos. Por la industria militar. Americana. Entonces. Son testados. A prueba. La de agua. Intempéries. Luz solar. Por eso. Que utilizamos. Extrema cualidad. Para estos conectores. Los cables. Son caros. Porque. Es. Muy importante. Que tenemos. Un medio de comunicación. Y alimentación. Muy. Seguros. Ok. Aquí. Alimentación del control. A veces. Una alimentación. Auxiliar. Y. Aquí. Un sensor. De. De tensión. También. Este. Para el sensor interno. Que tenemos. Estos cables. Pueden ser. De 19. O 14. Pinos. A veces. Una diferencia. Para subestación. O para. Distribución. Puedo seguir con el control. Alguna pregunta. Ahora. Ya voy a seguir con la parte electrónica. Si. Entonces. Si. Depende también del plano de seguridad de la empresa. Porque. El asignamiento. Manual. Puede ser también. Si está sobre carga. Pero es mejor. Cuando. Hay un asignamiento. Manual. Que esteja sin carga. Sin. Por qué. Para seguridad de la persona. Que está haciendo la operación. Ok. Eso depende del plano de seguridad de la empresa. También. Porque. Reconectador. Es un equipamiento. Bajo carga. Se abre. Y se cierra. En curtos circuitos. Muy distinto. De. Interruptores. Normales. Yo pienso. Que antiguamente. Usilizaban mucho interruptores. Que eran más baratos. Que un reconectador. Pero la diferencia. De un interruptor. Para un reconectador. Es la capacidad. De. Abrir. Sobre carga. Y cerrar. Sobre carga. Es curto. Las chaves. Los interruptores. No hacen. Eso. Ok. Alguna pregunta. Puede seguir. Sí. ¿Dónde está? Buenas noches. Aquí. Después de una falla de corto circuito trifásico. Eso. Ese equipo. Hay que hacer pruebas. O hay que cambiar los trece polos. ¿Cómo? Después de una falla. Sí. Trifásica. Un corto circuito. Hay que cambiar el equipo. Los polos. Hay que cambiarlos. O hacerle una prueba. No. No. No se cambia. Se cambia. Si. Si. Hubo un corto. Por ejemplo. Una descarga atmosférica. Si danos. Los polos. Pero el equipo. Es. Para. Para operar. Sobre. Fallas. Entonces. Si hay una falla. Hay una apertura. Si hay una falla permanente. El reto. Conectador. Se queda abierto. Y hay una comunicación. Con la empresa. Porque la falla. Es permanente. Pero el equipo. Está. Listo. Para operar. Pero. No se puede operar. Porque la falla. Es permanente. Y se bloqueó. El sistema. Porque. Si. Si. Es un automático. Nuevamente. Con la falla. Es permanente. Se va a dañar. Muchos equipos. La frente. Pero el equipo. Es para. La función es esta. Para abrir. Sobre fallas. Cerrar. Y después. Si la falla continúa. Se abre. Ahí se va a hacer. Una investigación. ¿Cómo se hace. Esta. Programación. Los reconectadores. Pueden ser. Programados. Para abertura. De dos. Tres. O cuatro. Fallas. No sé. Si están acostumbrados. ¿No? El reconectador. Reconoce. Una falla. Abre. Una vez. Conta. Hay un contador interno. En el control. Espera. Tantos segundos. O. Microsegundos. Depende de la programación. Puede ser programada en el control. Se cierra nuevamente. Si la falla continúa. Abre. Dos. Espera un tiempo. Un rato. Cierra. Tres. El curto continúa. Abre. Si está programado para tres. No cierra más. Entonces. Hay una comunicación. Con la empresa. Con el centro de control. Y. Hay una falla. Externa. Muy grave. Necesita. Una manutención. Personal. No. El refletor. El asinaje. Ok. Una consulta. Con respecto al relé. O. Bueno. La computadora. Hasta cuando es el máximo. De operaciones de resierre. Que puede. Pueda ser. Entonces. Nosotros. Tenemos. La vida. El ensayo. Dirty. Ciclo. Que es un ensayo. Mún. De. Más de. Tintas. Seis horas. Que hacemos. Y. Nosotros. Comprobamos. La abertura. De. Tienes mil operaciones. Se imagina. Que. Una instalación. Va a haber. Una. Dos. Tres. Por año. Multiplica. Por diez mil. Cuántos años. Va a durar este reconectador. Mucho tiempo. No. No es normal. Que. La abertura. Es todos los días. Ahí no. Hay problema grave. En la red. Entonces. Tenemos. Equipos. Con más de treinta años. Instalados. Sin problemas. La botella. De vacío. Si está probada. Que es. Para diez mil. O más. Operaciones. Ok. Los controles. Tenemos tres. Tipos de control. De instalación. Nosotros. Interalmente. Llamamos de. IAD. Que es para subestación. Hack. Para poner. En paneles. En centrales. O. Para subestaciones. O COD. También. Y para post. Que es más común. Y es importante. Porque. Hay aplicaciones. Que. En subestación. Que. El control. Está. En la cabina. La celda. Donde están. Todos los otros. Entonces. Es posible. Poner. El control. Adentro. También. La diferencia. Entre. Subestación. Y poste. Prácticamente. Son dos cosas. Primero. Para poste. Tiene baterías. Porque. Cuando hay una. Falha de energía. El reconectador. Tiene que. Funcionar. Hasta. X horas. Tenemos que. Tener. Baterías. Y para subestación. No. Porque subestación. Hay limitación. Directa. Y alimentación. Entonces. No hay necesidad. De baterías. Y otra. Información. Importante. También. Hay un espacio. Aquí. Para comunicación. Hay conectadores. Que están instalados. Sin comunicación. Pero. Si necesitan. Comunicación. Hay espacio. Para poner. Un módem. Radio. O. GSS. O. Otro tipo. De equipo. De comunicación. Tenemos un espacio. Esto. Para. Comunicación. Tenemos muchas funciones. De control. He venido aquí. Más o menos. Unas más. Comunas. Funciones de protección. Ah. El nombre de nuestro. Controle. Form 6. O forma 6. ¿No? F6. Como nosotros llamamos. F6. Ya está. Desde. 1999. Tenemos. Form 1. 2. 3. 4. Ahora estamos. La versión 6. La versión 7. Debe ser. Para. Ano. De 2019. Siempre. Estamos. Desarrollando. Nuevas. Aplicaciones. Y. Cambiando. Quizá. As veces. El control. Entonces. Las principales. Funciones. De protección. La tomación. Del control. Curvas de tiempo. Corrente. Tenemos. 38. Desarrolladas. Caio. Caio. La fábrica. Inicialmente. De. Comentadores. Estados Unidos. Tres. Curvas. ANSE. Tres. DC. Constante. Cinco. De usuario. Podemos. También. Poner. Cinco. De usuario. Desarrollar. Otras. También. Hay. Un editor. De cubas. Que. Estás. Disponible. Para. El cliente. Sobrecorrente. De fase. Tierra. Secuencia negativa. 50. 51. 50. 51. 46. Que está acostumbrado. Como se las. Nociones. Sobrecorrente. Sensible. De neutro. Supervisión. Direccional. De sobrecorrente. Reconexión. Con coordenación. De secuencia. Cheque. De sincronismo. Protección. Sobre. Tensión. Subestensión. Subfrequencia. Subfrequencia. 81. Restricción. De correntes. Inhush. Bloqueo. Por autocorrente. Y hotline. Tag. Es importante. Esta función. Hotline. Tag. Es. Una. Una. Llave. Interruptor. Que está. Frontal. Y al control. La función. De hotline. Tag. Si hay un mantenimiento. En la línea. El operador. Conecta. Liga. Esta. Llave. Y bloquea. El control remoto. De abertura. Y cero. Imagina. Si un operador. Está. Haciendo. Un mantenimiento. En la línea. El operador. A distancia. Envía. Un comando. Para cerrar. El control. El reconectador. Y está. La persona. Manejando. En la línea. Va a morir. Entonces. Esta es la protección. Contra. La integra. Para protección. Del mantenimiento. O instalación. Mantenimiento. Del reconectador. Este. Es el nuevo. Pantar. A frente. De nuestro. Equipo. Este control. Está. Ahora. Igual. A los controles. De. Reguladores. De tensión. Que. Controles. De banco. De capacitores. Con la misma cara. Y en el futuro. Tenemos. Un control. Para. Reconectadores. Reguladores. De tensión. Y banco. De capacitores. Este es el futuro. Que estamos desarrollando. Otras funciones. De protección. De automación. Secuencia. De eventos. Ocilografía. Interactiva. Ocilografía. Para. Monitoreo. De falhas. En la línea. Registro. De perfil. De datos. Localizador. De falha. Importante. El reconectador. Tiene localización de falha. En la línea. Si hay un reconectador. En una línea. Por ejemplo. De 50 kilómetros. 30 kilómetros. Es posible. Identificar. Falhas. Hasta 50 kilómetros. Y. Esta. Información. Que es enviada. También. Por comunicación. A los centros de control. Pero si hay. Mucha ramificación. En la línea. Ahí. Es un poco difícil. Hacer la localización. Es más para la línea. Línea reta. Lógicas. Programables. Workbank. Estas son. Nosotros. Que tenemos. Yo voy a aclarar un poco. Que son estas lógicas. Programables. Monitoreo. De condiciones. Del reconectador. Ah. No se. Si hubo una pregunta. Fue para. Transformadores. Pero. Nuestro. Equipo. Monitoreo. Todas las condiciones. Del. Conectador. Si hay. Un problema. Hay. Monitoreo. Y hay. Indicación. O que. Hace falta. Hacer mantenimiento. Pero. Quase nunca hay. Interfaces. De comunicación. RS. 232. 485. Fibra óptica. Internet. Protocolos. De comunicación. Más común. DDP3. O. DDP3. Eh. TCPIP. Digital. IEC. 608. 75. 101. 104. Modbus. CBS. 2179. Este. Más. Para las personas. Que están acostumbradas. A parte. De comunicación. Este. Es un. Exemplo. Ocilografía. Hay. Muita. Información. Aquí. O que. Aconteció. Una. Falha. Los. Tiempos. Las. Correntes. Tensiones. Esto. Es. Para. Investigación. De. Falhas. Entonces. Para los expertos. Las compañías. Es muy importante. Esta información. Hay registros. En el. Reconectador. Y. Puede ser también. Passado por comunicación. En los. Centros de control. Este es. Interessante. Cuando una compañía. Quiere. Criar. Función. Que no existe. Que hace. Chora. No. Compra otra. O equipo. No. No hay equipo. Chora de nuevo. Senta. Y. Chora. En Brasil. Nosotros llamamos. Que hace. Senta. Y. Chora. Aquí no. Tenemos. Workbench. Este es un ejemplo. Es muy tranquilo. Son. Lógicas. Programables. Quien tiene un poco. Eletrónica. Es muy tranquilo. Amostra de tensión. De la línea. Soma las tres. No sé si está. Está. Para mirar. Está somando las tres. De. Vido por tres. Para ser la media de tensión. Y aquí. Un comparador. Tensión. Mínima. 7.400. Voltes. Tensión. Mártia. 8.500. Un ejemplo. Si. Si. Tención. Mínima. En la comparación. Hace un comando. Para cerrar. E si. La tensión. Máxima. Este. Abrir. Los bancos. Y aquí. Un tiempo. Para hacer abertura. Y cierre. Esta función. Para. Para. Manobra. De banco. De capacitores. Es. Un ejemplo. Que puede ser. Con. Workbench. Yo. Visitado. En. Bolivia. Hace. Un. Alguns. Meses. Una compañía. Estaba queriendo. Para. Cinco. Reconectadores. Pero. Cada. Reconectador. Só. Poderia. Atuar. Depois. De tanto. Tiempo. Entonces. Estas. Lógicas. Pueden ser. Programables. Por eso. Ok. Un. Un. Exemplo. De programación. Especificaciones. Eléctricas. También. Entradas. Digitales. Y salidas. Digitales. Nuestro. Estándar. Tenemos. Tres. Salidas. Estándar. Pero. Podemos. Agregar. Unas. Ocho. Como. Asesorio. Total. De concentradas. Aquí. Los. Dados. De alimentación. Y potencia. Salidas. Digitales. Contato. Seco. Cinco. Estándar. Y podemos. Incrementar. Ocho. Tenemos. Tres. Salidas. Estado. Sólido. SS1. También. Alimentación. Doce. Salidas. Con relé. Seu. Especificaciones. Eléctricas. También. Continúan. El. Rango. De operación. Bajo. 40. Hasta. 75. Gravos. Pero. Está. No. Está. No. Yo. Pienso. Que la temperatura. Minimum. 12. Cállados. Positivos. E. 60. Grados. Positivos. No. Yo. Pienso. Que. Aqui. La máxima temperatura. Debe ser. Que. 30. Grados. No. Más. Do que. Tranquina. Operación. Porque nosotros desarrollamos un equipo con un largo muy largo, porque suministramos para equipos que están en desierto, de Sahara, equipos que están en Canadá, en Vancouver, con tensión que es posible 25 barros. La fábrica de Cuperon, lo visité el año pasado para unas pruebas en febrero. Yo aconsejo a vosotros visitar en febrero también. Estaba a 25 grados bajo cero. Increíble. Una importante para vosotros conocer. Entonces, por eso es que fabricamos equipos con un largo muy grande, porque suministramos para todo el mundo. Comunidad también en radiofrequencia. En nuestro control ya hay pruebas de certificaciones nacionales, internacionales, que no hay interferencia por celulares y tampoco por teléfono inalámbrico. Teléfono sin fio es inalámbrico. No sé si abre aquí también. En Bolívar es inalámbrico. Entonces, tenemos seguridad de radiofrequencia. No hay problema de comunicación. ¿Alguna pregunta? Yo voy ahora a pasar por una parte un poco más complicada, que es de operaciones en grandes altitudes. Ayer me preguntaron mucho sobre instalación. Nosotros estamos estudiando junto con los expertos de Estados Unidos. Tenemos cerca de 200 ingenieros solamente haciendo desarrollos en Estados Unidos. No solamente para reconectadores, sino para todos los equipos de Eaton y Cooper. Tenemos 200 ingenieros en Estados Unidos. Y quizás otros más también en São Paulo. Y otros sitios. China también en desarrollo. Y una cosa que tiene que preocupar a América Latina son las actitudes de instalación. Porque en Brasil, nosotros, la mayoría de los equipos son abajo de mil metros. Pero en Perú y Bolivia tenemos aplicaciones de cuatro mil metros. En La Paz, que ya suministramos equipos, tenemos una ciudad de alto, cuatro mil cien metros. Interesante también que ya estamos suministrando para este tipo de sitios. Y para Perú también tiene sitios altos. Yo pienso que tiene más de cuatro mil metros, tres mil metros. No sé si es muy común, pero yo voy a hablar un poco sobre las definiciones de las compañías y también de las normas IEC y ANSE. Las consideraciones que tenemos de la norma que es de reconectador C3760 IEC sobre altitud de operación. Las normas no establecen una regla. Ellas hacen una recomendación. Porque no hay estudios avanzados de aplicación para altas de monitoreo de funcionamiento de equipos para contenciones para arriba de mil metros. Esta aquí es una copia, una tabla de la norma IEC, C3760. Y aquí una recomendación de altitud, correción de fator de altitud. Aquí altitud en metros, cero, nivel del mar, hasta cuatro mil. Pero debería tener más porque ya estoy vendiendo para cuatro mil cien. Entonces hace falta aquí. Pero ya voy a subir esto más adelante. Entonces para mil metros, hasta mil metros, el fator de corrección es uno. No hay cambio en el bil. Mil y quinientos ya hay un incremento. Cero coma noventa y cuatro. Dos mil ocho ocho cinco. Este es para nuestros equipos. Este es para descargas atmosféricas. Tres mil, cero, sete, ocho, dos. Cuatro mil, cero, seis, nueve, dos. Fator de corrección, un punto cuatro, cuatro, cinco. Entonces cambia cuarenta y cuatro coma cinco por ciento. Debería tener equipos muy distintos para altas altitudes. Esto es una recomendación de estudios de los ingenieros de las normas. Para quien gustaría hacer cálculos, la tabla dos indica cómo hace los cálculos. Hay una constante que se multiplica al bil. Después, si quisiera, puede enviar una copia para vosotros. No puede enviar la copia de la norma ANSI porque es regulamentada. Las compañías tienen que comprar con registro. Pero las informaciones yo puedo pasar para vosotros. H altitud, M es el fator. Fator D para power frequency, impulso atmosférico, switch in impulse. Este es el fator uno. Aquí hay una forma. K igual a E elevado a M. Aquí es H menos mil. Dividido por 8.150. Esta forma es una forma internacional. La consideración de la norma de los BILs. Entonces, 15 KV, la recomendación es 95. Pero como hay un cambio, se incrementa 15,5. Depende de la aplicación de las líneas, tensión máxima de las líneas. Entonces, 110. En Perú, yo pienso que es 110 KV aquí. No debería ser porque esta coma es 10,5. Debería ser 95 KV. El BIL. 27. Hay una recomendación abajo. Depende también de la altitud. 38 KV, 150 KV. Pero nosotros trabajamos con estas tensiones. 170. Nuestro equipo es para 170 KV. Para 38 KV. 24, 125. Y nosotros trabajamos con 95, 110. Por ejemplo, una aplicación distinta. Yo quiero hacer una aplicación. ¿Dónde está la ciudad más alta de Perú? ¿Dónde es? ¿Cuál es la ciudad? ¿Tiene la aplicación? ¿Cuánto? No, discutí más entonces. La ciudad. ¿Cuántos metros? 4,500. Vamos a hacer un cálculo para 4,500. Debería ser el BIL máximo. 170. En la especificación de Perú, yo pienso que recomienda 170 KV. De BIL. ¿Ok? Entonces, por la recomendación de la norma internacional. El BIL debería ser 245. No hay equipos reconectadores de 245. El mercado. Nosotros, el máximo 170. Quizá puede haber la competencia 190. Pero, los 145 no hay equipos reconectadores. ¿Ok? Vamos a hacer un cálculo entonces. 4,500, ¿no? Entonces, para 4,500, tenemos que tener 261 KV de BIL. Mucho mayor que para 4,000, ¿no? Y no hay equipos. Tampoco transformadores. Un transformador de 34 KV debe estar al BIL de 150 también. Máximo 170. Pero, ¿los equipos están en marcha? ¿No están? Yo pienso que sí. Por eso que la norma no es una recomendación. Este año estamos estudiando con los ingenieros de Brasil. Wagner, que es nuestro ingeniero de aplicación, que sabe mucho más que yo. La parte técnica, yo soy de área comercial. Está estudiando con los expertos de Estados Unidos. La influencia de alta altitud para equipos que tenemos BIL de 170 KV. Hasta este año, nos recibimos algunas consultas que no, 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 decíamos, no vamos a ministrar porque no tenemos un equipo. Era un equipo de poco más, de 4,000 metros. Pero tenía un de 34,5 KV. 34,5 KV, 170 KV, es el fator. No teníamos este equipo. Pero la competencia estaba con equipos de 170 y en marcha, sin problema. Y nuestro equipo es mucho, la distancia de fuga era mucho mayor que la competencia. Entonces, estamos investigando. La influencia de la altitud para equipos con BIL de 170 o quizá menor. ¿Sí? ¿El lugar para 3,200? 3,200. ¿Su casa? Me gustaría visitar a su casa. También no hay. Pero estamos hablando de equipos de 34,5 KV. Si, cambiamos. Para 110. Vamos suprir que la tensión es 10,5. Suministramos un equipo de 38 KV de 170 o de 27 con 150. Es posible. Entonces, está tranquilo. Va a tener luz en su casa. No hay problema. ¿Una pregunta? Una consulta. Cuando se aplica algo de derrateo, no se aplica por clase de tensión, sino directamente me voy a los BIL. Porque el BIL es la clase de protección que nosotros hacemos en el aislamiento del reconectador. El BIL se produce el aislamiento externo de los polos. Ese es el que hace la parte externa. Internamente no hay problema, problema externo. Para que no haya descargas externas entre los polos. ¿Ok? ¿Algún cálculo más? Podemos, vamos mirar, un equipo de 4.000 metros con 110, ¿no? 4.500. Podemos suministrar 4.500, 169. Temos equipos de 1.170. Entonces, para este caso, una tensión de 10,5, tensión nominal, que es el BIL de 110. Podríamos suministrar un equipo de 38 KV. Pero, para nosotros, el 10,5 KV es 95 de BIL. No hay, no hay, solamente 110. Pero, podríamos hacer con 95, que es más bajo. También, ¿no? Un poco más bajo. Es solamente multiplicar. 1,536 veces 95. ¿Quién tiene calculadora? Podría hacer la cuenta, ¿no? Ahí, podemos tener una tensión, yo pienso que, 154, 155 KV. Podría suministrar también un equipo más pequeño, ¿no? ¿Ok? Una consulta. ¿Esa fórmula aplica para la norma IEC y ANSI? Porque en tablas, los valores, tanto por IEC y ANSI, son próximos. La ANSI, las tablas de ANSI, llaman las recomendaciones de IEC. Entonces, son linkadas las dos. Esa parte de altitud también. La diferencia que tiene ANSI y ANSI y ANSI son para equipos que hay distancias de fuga un poco mayor, ¿no? Yo pienso que ANSI, la distancia de fuga es mayor que IEC para algunos equipos. Y solo recuerdo cuando yo estudiaba un poco más. Y como dice Emanuel, nosotros de IEC participamos también de las normas. Yo participé de la norma en Brasil de reguladores de detención. De la revisión de la norma en Brasil de la norma NBV 1185. Hacía una revisión, pero fue postegada para el próximo año. Yo hacía parte del equipo de estudios de la norma. Y en Estados Unidos tengo Craig Collop, que es nuestro mestre en reguladores de detención. Él es el presidente de la norma IEC y ANSI. Entonces, él es el chairman que trabaja con nosotros. Y él es experto de reguladores de detención. No sé cuánto estamos en el tiempo. Ok. Vamos a frente. Smart Grid. ¿Qué es Smart Grid? Quería un teléfono, un micrófono, para decir aquí que piensan de Smart Grid. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Smart Grid? No voy a decir, ¿no? ¿Alguien sabe Smart Grid? Traduziendo, inteligencia, redes inteligentes. La charla de redes inteligentes, Smart Grid, hace muchos años. Pero muchas compañías, muchos países tienen miedo de empezar. Ah, vamos a hacer Smart Grid, Smart Grid. Ah, ok. ¿Qué es Smart Grid? Yo pienso que, en la mi opinión, Smart Grid es automación de redes, redes inteligentes, más aplicables para cada país, para cada red. Entonces, puede ser bueno para un tipo de filosofía para un país o para otro. Entonces, la Smart Grid tiene que ser analizada para cada uno, ¿no? Y nosotros tenemos estudios y un departamento interno de, que llamamos de EAS en Eton, que es solamente de Smart Grid. No solamente de softwares, como también de equipos para el control de Smart Grid. Yo voy aquí solamente comentar dos aplicaciones que están involucradas los reconectadores. Pero, Smart Grid es mucho más grande que reconectadores. Smart Grid es una red inteligente que puede comunicación con reguladores de tensión, reconectadores, interruptores normales, banco de capacitores y transformadores también. Y esto todo es una red de Smart Grid. Nuestro software, hay un software que gerencia todos estos equipos también. Primero, voy a hablar de un automatismo más simple que está adentro del reconectador. Nosotros, es un firmware que nosotros tenemos disponible, que es AST, Automatic Source Transfer. Transferencia de carga automática. De fuentes, carga o fuentes. Depende del país. Aquí, un hospital, una emergencia, que nosotros consideramos una prioritaria, una carga de alta prioridad. Pero hay países que aquí no es primero, es este primero. En Brasil, las personas, no, no, estádio, no puede haber falta de energía en el Juego de Atlético. O el Juego de Brasil contra el Perú, no. No puede haber, entonces, saca la fuente del hospital y ponle dos fuentes en el estádio. Principalmente para los peruanos que están mirando la pantalla, no. No puede haber cortes. Entonces, ahí es una red importante. Tenemos que tener cargas prioritarias. Pero, un poco de broma, de chiste, pero, no es verdad, no. O hospitales, universidades, como la universidad de vosotros, no es importante. Estadios desportivos, estaciones de bombeo de agua, y otras que no pueden hacer falta de energía, no. ¿Qué es, entonces, este AST? Tenemos dos fuentes. Trabajamos con dos fuentes. Por ejemplo, el estadio de fútbol de mi estado, que se llama Minerão, tiene tres fuentes. En solar, hay dos fuentes. Una solar que está arriba del estadio, con planes solares, que es posible generar para casi un bairro entero, pero solamente suple para el estadio, y más dos fuentes. Entonces, hay tres. En este caso, voy a hablar de dos, que es una aplicación más común. Entonces, tenemos dos fuentes. A, B. Una fuente prioritaria, primaria, que es principal, y una de backup secundaria. Y aquí está el hospital. ¿Cuál es el hospital más grande de Lima? El nombre. ¿Cómo? Yo pienso que hay más de uno, pero ok. Entonces, el hospital más grande de Lima está aquí. Y una fuente, no sé si es así en Lima, ¿no? Hay una fuente principal y otra alternativa, porque no puede hacer falta. Muchas empresas, o países, o ciudades, la fuente secundaria es un generador de aceite. No debería ser, porque también se queda mucho tiempo para hacer el restablecimiento, ¿no? O dos fuentes. Entonces, tenemos dos fuentes, no importa cuál sea la segunda. Si hay una falla, estos dos, tenemos dos controles de nuestro reconectador con software instalado, software para aplicación ASD, que hace un monitoreo de las fuentes y troca de información entre los dos. Nosotros lo llamamos de carga crítica, critical load. Un es normalmente abierto y otro cerrado, porque es la fuente principal. En general, no hace, las empresas no tienen eso, solamente un generador de aceite que es hecho manualmente, ¿no? Está sin energía, corta la energía, el conector abrió. Manuel, por favor, va lá, liga el generador, ¿no? Manuel Graciela, va lá, enchufa. Ahí sí, ah, espera, tiene que esquentar, ah, no, tiene que comprar aceite, el posto que queda aquí a 10 kilómetros, ah, falta aceite en el coche, ah, me presta el coche del presidente, ah, ok, vamos lá, a buscar. Ahí el hospital se queda sin energía más o menos una hora, dos horas, ahí la mujer del presidente está ahí, complicó, complica. Ok, entonces vamos a la última serie. Vantajes y tipos de configuración que tenemos. Restauración local, tenemos tres tipos de configuración. Restauración local, restauración automática con inicialización manual, restauración automática y inicialización automática. Tenemos tres opciones para hacer la programación de los controles, ¿no? la primera local, cada reconectador es operado manualmente, entonces puede ser local, la persona va y hace un comando local en los reconectadores o a través de un central de maniobra o con el control puede estar agregado en una central de control o por comunicación. Restauración automática y inicialización manual. La restauración para la fonte principal es hecha por cualquier control. y la última que es totalmente automática, la iniciación se produce una vez que se restablece la tensión de alimentación preferida. Entonces, automático. La preferencial abrió. no hay fonte. No hay fonte. esto corta y comunica nuevamente con este reconectador. Esto automático. Y si en esta forma automática está 80, 85%, 70% se puede programar, no está buena la fuente, se corta y se conecta a otro también. Esto es muy importante para cargas prioritarias. Esto para cargas críticas es muy importante y nosotros tenemos esta función especial. ¿Pregunta? ¿Cómo se hace la comunicación entre los dos? ¿Cómo es una carga crítica? Nosotros, la recomendación de nosotros es por fibra óptica porque estos dos van a estar muy cerca. Entonces, fibra óptica es la comunicación más segura y en segundo lugar comunicación via radio, radio digital. Puede ser por RPRS. Si hay falhas en comunicación de celulares, recomendamos entonces fibra óptica o radio digital. ¿Pregunta? Yo voy ahora pasar para el sistema. Esta es la última presentación. Después puede también abrir para preguntas. Si quiser envolver, yo puedo envolver una cosa más y un poco más de detalles. Este es nuestro software IOCOM, IOCOM Feeder Automation. Es un software inteligente de restauración automática de la red. La definición de IOCOM Feeder Automation es una solución de Smart Grid para permitir reconfiguración automática de la red, proporcionar respuestas instantáneas a los eventos, eventos, falhas y otras hace falha o una substancia que deja de producir la tensión, cambiando la topología de la red de distribución, cambia toda la topología, el estado de control de los dispositivos, hay normalmente abertos, cerrados, se cambia entonces los estados de los dispositivos de campo, utilizando los datos en tiempo real para minimizar los impactos a los usuarios. Este tipo de Smart Grid es el Smart Grid más moderno que existe y que las compañías ya están implementando, ya se implementó en Estados Unidos en larga escala, en Brasil ya empezó también, ya tenemos un ejemplo en São Paulo que yo voy a comentar un poco también. Y esta aquí es una tela, es muy sencillo para hacer la programación, muy detallada, un ejemplo así más tranquilo que son las fuentes, fuentes 1, 2, 3, a veces puede tener una generación distribuida, y todos los equipos están configurados en ese software. Los rojos son los reconectadores, reconectadores en verde son los abiertos, normalmente abiertos, puede haber interruptores también automáticos con comunicación que puede estar en la línea también para hacer bloqueos o bypass también. hablar un poquito sobre ellos, es un aislamiento automático de defeitos y reconfiguración, mejora los índices de confiabilidad del sistema, es modular, fácil de añadir o quitar ideas, configuración simples, diseño, configuración y puesta en marcha, muy simples. Nosotros podemos, si caso haya interesante, podemos traer nuestro espectro que está en Brasil para hacer una simulación para una red cualquier que hacemos minutos y hacemos una simulación de la red, todo lo que puede acontecer en una red. Esa simulación está en el software, es muy buena para ayudar a prevenir problemas futuros en la red y identifica puntos donde necesita cambiar equipos o poner reconectadores, es muy interesante. Dinámico permite a los operadores del sistema operar de una forma manual sin afectar la automatización. O simulador como dicho, permite análisis rápidas y fácil de entrenamiento, rastreo de automatismo, grave eventos de automatismo y procesos de decisión importantes también, flexibilidad en protocolos, agrega protocolos sin necesidad de hardware, no hay necesidad de entrenamiento de personas de campo porque no hay cambio en el campo, el cambio es solamente la comunicación que hace el central, entonces los equipos que están en el campo no hay necesidad de cambiar, muy fácil integración, trabaja con virtualización de todos los IEDs, se integra cualquier escada, no es necesario cambiar la escada del cliente o DMS, flexibilidad en comunicación, fácil de integración fibra óptica, radio, módem, usando protocolos cereales, pero sin nada de fumaza no se puede, pero este sí. y velocidad para aislar y restaurar la red es muy interesante, puede ser en segundos o minutos, por qué, vamos a ver, aquí hay algunos ejemplos, tenemos una lista muy grande de equipos que ya están instalados, equipos, softwares que ya están instalados en compañías de Estados Unidos, esta que es muy grande, Pacific Gas Electric, PG&E en Estados Unidos, este es uno de los casos que tenemos, 5.4 millones de clientes eléctricos, casi la población de Lima, Lima tenía 8 millones más o menos, 70.000 millas cuadradas, aquí está toda la actuación de PG&E, 141.000 millas de líneas de distribución, muy grande, ¿no? 28.500 millas de líneas de transmisión, 880 subestaciones, número de municipios que tienen en mi estado, 3.247 circuitos de distribución, entonces, este programa hace análisis en 3.247 circuitos al mismo tiempo, 2.3 millones de polos, velocidad para aislar y restaurar la red, 5 minutos, nuestro sistema podría ser menos, pero 5 minutos es una exigencia de PG&E, porque la configuración de PG&E gustaría que hagan pruebas antes de hacer una reconfiguración, si prueba 1, 2, 3, si falló, ahí se auto-reconfigura, entonces, tiene tiempos, por eso que se queda 5 minutos. Otros ejemplos, Duke Energy que está en Ohio, Indiana, Kentucky, Carolina, West, Carolina, East, Florida, Petco Holdings, Inc., Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Hendricks Power, Indiana, CPFL en Brasil, que está en São Paulo. El caso de CPFL es un caso muy interesante, porque fue hecho en un pequeño sitio, un bairro de CPFL de Campinas, Campinas, en São Paulo, y todos los reconectadores que estaban en ese Smart Grid, 5. ¿Cuántos eran de Cooper? Ningún. Todos los reconectadores de la competencia. Entonces, importante, nuestro software funciona en cualquier equipo, cualquier reconectador. No hay necesidad de comprar mi reconectador, pero necesito que compre mi reconectador. Y para usar Smart Grid. Entonces, no hay necesidad. Y este caso de CPFL fue en inicio de 2015, 2016. Fue un estudio muy importante, porque hubo muchas fallas, y las fallas principales fueron fallas de comunicación. Y después de estas pruebas, se cambió la comunicación. En Brasil, se usaba mucho GPRS para comunicación de reconectadores, porque es más barato, es más tranquilo de conseguir, se instala el modem, pero no es muy seguro. Para este caso, probó que no era seguro. Hubo una falla, y debería ter la reconfiguración programada, estaba para menos de 15 segundos, y ocurrió en dos o tres minutos, porque hubo una falla de comunicación de los equipos, que también no era de suministro de nosotros. Por eso es importante, porque cambió la comunicación. Hoy está en marcha, está funcionando muy bien, sin equipos, a un de nosotros. Estamos en negociación con otras empresas de São Paulo, y también con quizá algunos contratos muy grandes que podremos tener este año. Ok, si hay alguna pregunta, si necesitan que vuelva alguna vez más. Gracias por tiempo, porque ya son 9.20, pocas personas dormen. Gracias. Por favor, no va embora, tenemos un recado de nuestro principal. Unos minutos, por favor. Dos cositas. Dentro del documento sobre la bolsa que dio Eton, hay una encuesta. Por favor, llenarlo y lo pueden dejar con la señorita, con asistente del capítulo. Le va a llegar información de Eton directamente, con toda la información. Llenan esa encuesta y ponen sus correos para que pueda llegar la información de Eton. Adicionalmente, quiero agradecer el nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros por brindar una charla técnica de la empresa Eton, a cargo del ingeniero Manuel García y del ingeniero Nereus Baston de Brasil, de Eton, Brasil. Como capítulo vamos a agradecer y dar unos presentes a los expositores. Gracias. Acabó fin. Muy largo, ¿no? Sí. Hay veces que se pasa en la situación. Está bien. ¿Eso es bueno para la diversidad? ¿Eso es bueno? ¿No? No. 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 No, no. 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 No, Gracias. Gracias.